¡Hola lectores! Hoy comentaremos 6 de Cuervos, de Lick Verdugo. Cass Breaker, un genio del crimen que regenta un antro de juegos de azar y apuestas conocido como el Club Cuervo, debe reunir a un grupo de 6 personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo, una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo llave un secreto que podría dinamitar el equilibrio de poder en el mundo. Es probable que nadie sobreviva a esta misión, pero si quiere hacerse rico más allá de lo que alcanza su imaginación, Cass va a tener que jugárselo todo a una sola carta. Y esa carta es un 6 de Cuervos. Llegando con toda la fuerza de un frente meteorológico devastador, este es un torbellino de aventuras que contiene al mejor elenco estelar. La acción tiene lugar en una escala enorme, donde la construcción del mundo es muy detallada y la historia está repleta de giros y tramas secundarias, pero son los personajes seductores y multidimensionales los que representan la joya más brillante de la corona. Esta es una novela de robos por excelencia, la cual expande el universo Grisha y sus muchos elementos hasta tal punto que lo que encontramos en la trilogía de Sombra y Hueso parece un mero microcosmos en comparación. Hay una impresionante variedad de ideas y culturas en juego, ya que combina una emocionante serie de eventos, humor ocasional y una excelente narración. Kaz Breaker es miembro de Los Despojos, una banda de ladrones que operan en la ciudad de Ketterdam, en Drabka. Después de planear la destrucción de un grupo rival, Kaz es secuestrado por el concejal Jan van Eck, quien lo recluta para una búsqueda aparentemente imposible a cambio de la irresistible suma de 30 millones de Kruger. La tarea es irrumpir en la casi impenetrable corte de hielo de Fierda, para rescatar al científico Bo Yulbayur y traerlo de vuelta a Ketterdam. Yulbayur es el creador de la Hurda Parem, un estimulante que aumenta el poder de los Grisha, que son aquellos que practican la pequeña ciencia y tienen habilidades mágicas, mientras los debilita severamente en el proceso. Para intentar llevar a cabo el atraco, Kaz se une a sus compañeros de Espojos Jesper e Inesh, y también recluta a la Grisha Nina y al hijo de Van Eck, Weiland. La primera prioridad es liberar al ex Druskel, o soldados que cazan a los Grisha, Matthias Helbar, de la prisión de la Puerta del Infierno, ya que su conocimiento de la corte de hielo es valioso para la misión. A medida que avanzan hacia la búsqueda de Yulbayur, los seis corren el riesgo de ser detenidos por su derroche de emociones o los eventos del pasado. La ejecución de la trama central es casi impecable. Cada pequeño componente del robo, así como todas las actividades de los despojos a medida que ocurren a lo largo del libro, están capturados de manera brillante. La autora demuestra tal imaginación para dar vida a esta capa adicional del universo Grisha, que se extiende a diferentes idiomas y pueblos. Además, la Hurda Parem es un concepto muy creativo. Al principio quizás parezca un poco lento, pero una vez que se establecen todos los personajes, pronto se convierte en una lectura completamente entretenida. Hay indicios de posibles romances y una gran cantidad de otros temas en juego, e incluso después de la intrincada implacabilidad del robo, todavía hay un aguijón en la cola al final. Todo está escrito en tercera persona en tiempo pasado, y la perspectiva principal cambia al comienzo de cada capítulo. Aparte del primer capítulo y el último, se alterna entre cada miembro del sexteto, a excepción de Wieland, que sin embargo juega un papel muy importante. Gran parte del libro está dedicado a los personajes y sus respectivas historias de fondo, pero eso nunca resta valor a los eventos en curso, y en cambio proporciona un enriquecimiento adicional. El único problema de tener tantas perspectivas en este caso, es que ciertos eventos que tienen lugar fuera de la narración principal, tuvieron que ser transmitidos más adelante para el beneficio del lector, lo cual no es realmente lo ideal. Pero lo que más distingue a este libro son los personajes, que se encuentran entre los mejores del género. A primera vista, un grupo de ladrones no parece el grupo más simpático, pero es difícil no sentirse comprometido con ellos, ya que son complejos, convincentes y están magníficamente desarrollados. Uno de los favoritos es Inesh, para quien los despojos son una especie de salvación temporal. Se mueve con la ligereza de un fantasma, y aunque no puede soportar estar sin su notable colección de cuchillos, parece pacífica en el fondo. Por otro lado, Jesper rara veces feliz a menos que esté apostando o tenga algo o alguien a quien dispararle, pero por todo eso es extrañamente simpático. Está claro desde el momento en que se presenta a Matías, que él y Nina tienen una historia muy complicada, lo que aporta atención a la historia además de intriga. Su arco es agridulce, pero realmente es atrayente la forma en que se desarrolla, trayendo la redención para ambos. Nina en particular es un personaje divertido de leer, poderoso en más de un sentido. Y luego, por supuesto, tenemos al único Cass Breaker, que lleva el término moralmente gris al extremo más grande. Describirlo como simpático sería exagerar, ya que es capaz de la mayor crueldad, y en ocasiones de una violencia sorprendente. Pero hay muchos aspectos diferentes en su personalidad, y cuando se tienen en cuenta a todos, puede ser alguien positivamente carismático. Cass es el mejor intrigante, extremadamente perceptivo, y siempre cinco pasos por delante de todos los demás. Hay varios momentos en este libro en los que se nos mueve la alfombra, y sucede algo inesperado que era parte de su plan, y una vez más aquí es donde la autora realmente tiene éxito. También tiene un lado más vulnerable que se hace evidente más adelante. La corte de hielo se siente como un escenario intimidante, y las apuestas aumentan notablemente a medida que se acercan a encontrar a Jules Bayeur, ayudados por algunos de los giros en el camino. Mientras tanto, Ketterdam tiene una atmósfera más oscura para reflejar el hecho de que es un lugar gobernado por bandas criminales. Las referencias a la trilogía de Sombra y Hueso son escasas, solo con algunos personajes que reciben alguna que otra mención. En cuanto al estilo de escritura, hay un gran equilibrio entre el humor y el tema que nos ocupa, ideal para un público principalmente adulto-joven. Es sofisticado, y ninguno de los conceptos es demasiado difícil de entender, con la historia inmersiva hasta la última página, donde un momento culminante sienta las bases para la secuela. En general, este es un libro muy logrado, que realmente entretiene y proporciona una narrativa apasionante. Aunque ambientado en el mismo mundo de la serie de Sombra y Hueso, arroja una luz completamente nueva sobre él y ofrece algo lleno de ingenio. La trama es fascinante y los personajes aún más, pero esta es solo la primera mitad de la historia. ¿Y tú, ya has leído Seis de Cuervos, de Lick Bardugo? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. Hasta entonces, ¡felices lecturas!